Agentes de la Policía Estatal Investigadora, con base operativa en la ciudad de Obregón, Sonora, ingresaron al Cerezo a Armando Pérez Romo, alias El Soldado, por presuntos responsables de haber privado de la vida a su cuñada para vengarse de su suegro por problemas personales que tenía con él. El presunto homicida, quien se encontraba arraigado, se le ejecutó la orden de aprehensión el día de hoy, 7 de febrero, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y brutal ferocidad, violación y robo agravado con violencia en las personas en casa habitación, habitada al momento de consumación, en concurso real del delito, misma que fue girada por el juzgado segundo de lo penal. Pérez Romo está acusado de haber privado de la vida a Isabel Martínez Calderón, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y con un cable de plancha enredada en su cuello, durante los primeros minutos del día 18 de noviembre del 2011, en el interior de un baño de submicilio, ubicado en las calles Los Castillos.